El Consejo Ecoturístico de la provincia Monseñor Noel, presidido por el senador Héctor Acosta y dirigido por Juan Ramón Rosario Momón, realizó la actividad de lanzamiento de proyectos de agro-reforestación de los ríos Juma y Yuna en los salones de Rancho Guacamayo. Allí estuvieron presentes comisiones de UTEDA, Hengs Brans dos Ríos y representantes de otros ministerios del Estado. Le damos la gracia en nombre de la Procuraduría General de la República, de la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, a Juan Ramón y al equipo de Vanessa Pimentel que continuó esta actividad. Si no nos unimos, todos los sectores, la sociedad, las instituciones públicas y privadas, no vamos a lograr los objetivos. Vamos a hacer todo lo que se pueda y estamos dispuestos a integrarlo. El director Ramón tiene una relación muy importante y también un convencionador. ¿Cómo lo vamos a hacer y cuándo se va a hacer? La primera opción es ver qué tipo de árboles son los que se deben desesperar en la zona. ¿Qué orientaciones debemos quedar? La concientización de las 35 familias que viven ahí. Tiene la voluntad de que podamos trabajar de manera conjunta para lograr el objetivo que andamos buscando con esta mesa de trabajo. Sin embargo, escuché que en algún momento se tocó el tema de que hay ciertas limitaciones. Obviamente, la misma burocracia estatal la trae. ...de la realidad. Compartimos también sobre la condición que tenemos en nuestra subcuenta. Esto no se la propone o finalmente ya se ha visto que tenemos la necesidad de poder intervenir como el tipo. Hacer un levantamiento y un descenso del lugar. ¿Y cuál es el plan a seguir? Ya, usted, nosotros ya hemos hecho un levantamiento de los caminos para arriba y ya parte de esa área se ha recorrido. Entonces, yo sé que usted tiene los técnicos necesarios en las diferentes áreas para que ellos nos den una información junto con medio ambiente, junto con dos ríos, de cuál es el plan que debemos seguir, desde la parte alta, lo que es la área protegida, que debe estar vinculada. Trabajando por el desarrollo de la provincia, Monseñor Noel, el senador Héctor Acosta y el director ejecutivo del Consejo, Juan Ramón Rosario Momón. Todo llega a su tiempo. Trabajando por el desarrollo de la provincia, Monseñor Noel, el senador de la provincia, Trabajando por el desarrollo de la provincia, Monseñor Noel, el senador de la provincia,